ahora me encuentro en la plaza de arma que es muy popular ya que aquí se reúnen todos los duranguenses para disfrutar de sus helados de la buena compañía y por supuesto venirse a comprar globitos que les parece si ahora pasamos a un pueblo también que es muy encantador que se llama cuenca me según historiadores cuenca me fue fundada en 1598 de acuerdo a lorenzo de claro también conocido como lorenzo hernández martínez originario de cuenca me se cree que en esta región como a las mulas se les llama cuenca allá en los inicios de esta población en cierta ocasión llegaron un padre y su hijo el padre a caballo y el hijo en una mula en el arroyo la mula se quedó bebiendo agua y es sabido que estos animales al llegar a beber agua pues después les da por hacer del baño la mula estaba en esos menesteres por lo que el hijo le gritó al padre espere que la cuenca me y esto originó al nombre del pueblo y Mi nombre es Pablo Carrillo Montalvo, presidente municipal de Cuencamé, Durango. El objeto de estar aquí en su monitor es de hacerles la invitación para que volten su vista a nuestro municipio y a nuestro estado. Nosotros como autoridades tenemos la grande intención de que vayamos unificando las familias y lógicamente esto se va a dar con la comunicación. Nos da gusto que estén trabajando en esos lugares, pero nos va a dar más gusto ir generando empleo en nuestras tierras para poder ir desarrollándonos de manera armónica y que estén cerca de sus familias. Cuencamé acaba de celebrar sus 407 años de fundación, celebrándolo en grande con tianguis, palenques y todo lo que requiere una feria dentro de las celebraciones del pasado 23 de enero. Se celebró una carrera atlética de 10 kilómetros con la participación de atletas de los vecinos de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. También participaron algunos de los Estados Unidos. Al llegar a Cuencamé debes de saborear las famosas gorditas de chile verde o rojo que son extremadamente sabrosas. Cuencamé es productor de frijol, oro, plata, onis, cantera, mármol, pentonita, orégano, ganadería y sotón. Cuencamé está el margen de la carretera libre Gómez-Palacio-Durango y precisamente ahí se separa la carretera a México vía Zacatecas.